Hola amigos galleros, el contenido en este vídeo trata sobre el color en los gallos de combate. Para comenzar, es indiscutible hacernos tres preguntas. 1. ¿Es casualidad que en las galleras, expos y palenques la mayoría de príncipes emplumados sean gallos colorados en sus diferentes tonos? 2. ¿Tendrá que ver el color de sus patas en su calidad y desempeño? Y 3. ¿En los gallos de estripe tendrá alguna importancia el color de su pluma? Y la respuesta es que sí, efectivamente. Siempre se le ha dado mucha importancia al color en las estripes de los gallos de combate. Y en la mayoría de eventos gallísticos, predomina por mucho el gallo colorado. Del color de sus patas, hablaremos más adelante. Y es que, como se dijo anteriormente, en los palenques, en las expos, en las galleras grandes y chicas, y en todo evento gallístico y por donde quiera que miremos, generalmente la mayoría de gallos que se observan son colorados. Simplemente en las revistas especializadas en tema de gallos, tanto en sus portadas como en su interior, la gran mayoría de gallos que se presentan son también colorados. O si en los buscadores de internet escribimos gallos de combate y nos vamos a imágenes, observaremos que la mayoría son gallos colorados. Como un ejemplo más, mencionaré que en el pasado derby intercontinental Guadalajara 2019, presencié 70 combates. Esto es, 140 gallos en el ruedo, y rotundamente, la mayoría fueron colorados. Posiblemente el 10% fueron giros. Y solo uno, sí, solo uno de 140 gallos, fue de color blanco. No me tocó ver ningún negro, ni pinto, ni calabazo, ni cenizo, etc. Con los expositores fue igual. La mayoría llevó a la venta gallos colorados. Sí había varios giros, tal vez un 20%, pero de los demás colores, solo observé uno negro, algunos blancos y paremos de contar. A través del tiempo, estadísticamente lo comprobado y cierto es que las mejores razas y líneas más famosas han sido de gallos colorados en sus varias tonalidades. Y a continuación, le siguen los giros. En otros colores es difícil encontrar estripes sobresalientes que predominen por sus triunfos. La prueba está en que casi no se les ven los redondeles, aunque no dudemos que sí existan. Como ya se sabe, las razas salvajes primitivas eran principalmente de los dos colores mencionados, los banquivas rojos y los sonerati giros. Las gallinas, verdices, pajas, trigo, cafés, rojizas, negras en ese orden. ¿Y qué sucede con los de color blanco? Según especialistas en genética, el color blanco de la pluma indica declinación de fuerza y vigor. En la India, por ejemplo, los creadores de asiles desechaban el ave de pluma blanca. Y por esa razón, los que importaban gallos conseguían con mucha facilidad gallos de ese color, sin conocer ni apreciar la importancia que tenían los otros. En la actualidad, algunos creadores sí tienen gallos blancos, pero preferentemente los tienen como gallos de exhibición. Otros colores, por ejemplo los pintos o los multicolores búlicos en Estados Unidos, tienen buena actuación en los ruedos, pero igual no se observan en cantidad. En Filipinas, los multicolores búlicos desde hace algunos años han tenido gran aceptación por algunos criadores. En el ave salvaje, no existe el color blanco, como lo veremos en las imágenes de las aves salvajes que fueron las que dieron origen a los gallos actuales. Estadísticamente, en las estripes antiguas de aves de raza, de cada cuatro gallos, tres eran rojos y uno giro. En los gallos, los colores oscuros, el brillo y flexibilidad de la pluma, revelan mayor finura y fuerza, no así en los de color blanco. Un estudio de los gallos en Inglaterra, en los buenos tiempos, señala que ganaron más peleas los gallos de color rojo, en sus varios tonos, y enseguida fueron los giros. Varios creadores describen que, en los cruces Inbreeding, las aves que dan mejor resultado son las de color rojo, tanto oscuros como claros. ¿Y qué hay con el color de sus patas? Según los registros, las mejores estripes inglesas en los gallos rojos, giros y negros, tuvieron todos las patas negras. Pero, como en todo, hubo galleros que aseguraban que los de patas amarillas eran más fuertes y resistentes. En las patas negras están comprendidas todas las oscuras, ya sean verdosas, verde olivo, azules, grises, sauce, etc. En el Royal Cockpit de Londres, existen estadísticas y se conserva una lista de los primeros 60 competidores que participaron en ese ruedo, lo que hace suponer que todos eran gallos seleccionados de lo mejor de Inglaterra. En los registros, están anotados los pesos, colores de pluma y color de sus patas. El registro del color de sus patas quedó así. 23 gallos fueron de patas amarillas, 14 de patas verdosas, 9 con patas blancas, 7 de patas azules, 3 de patas sauce, 3 patas verdes y una lechosa. En resumen, 27 gallos fueron de patas negras obscuras, 23 de patas amarillas y 10 de patas blancas. Con este resumen, ya tenemos en estadística dos factores de gallos con más éxito, los colorados y los de patas obscuras. Como simple curiosidad, en algunas bibliografías se dice que los famosos gallos colorados de Lord Derby eran de patas blancas. Sin embargo, si cualquiera de las aves no tiene suficiente clase, entonces, no será el color de las patas, ni de los ojos, ni de la pluma lo más importante, sino la buena sangre, el buen pedigrí, el buen tipo, la buena constitución y el buen desempeño del ave en el combate. Ahí es donde estará el éxito. Si usted, amigo gallero, consigue tener aves con las cualidades anteriores, entonces que el color rojo sea el segundo factor que determine la elección para la compra de sus gallos. Eso es todo por hoy, amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.